Un sistema de alta presión localizado en la región podría producir mucho calor en el país, por el choque de bajas y altas temperaturas, ocasionando incluso algunas lluvias dispersas en el territorio. Estas condiciones mantienen siempre un ambiente bastante caluroso, afectando bastante el área de Centroamérica como también México, y mantenemos siempre circulaciones anticiclónicas sobre el territorio, generando algunas condiciones en pocas precipitaciones y en otras que se están generando por combinaciones de altas y bajas presiones. En el frente tenemos siempre algunas pequeñas nubosidades, como el día de ayer, que generaron algunas lluvias aisladamente en alguna zona, principalmente en la zona del norte, como también en la zona de Matagalpa, del área de San Carlos y del sureste de Nicaragua. Mientras tanto, este sistema de alta presión continúa afectando el territorio, generándonos bastante calor y altas temperaturas en la zona de noro occidente, zona pacífico, como también algunas nubosidades en el centro de Nicaragua que estarán generándose durante el transcurso de este día, con posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas que se puedan estar presentando. Pero además del calor y las posibles lluvias que generarán este fenómeno, la ausencia del fenómeno del niño provocará una disminución de los vientos en el país. Este es el panorama de posibles precipitaciones desde la zona de Huaco hacia San Carlos, San Carlos hacia el Tortuguero, como también en la parte del Triángulo Minero y en la zona de Ocotal hacia Jiquilillo y del Jiquilillo hasta Managua. Posibilidades de algunas lluvias con mayor intensidad en la zona de Villanueva y en la zona del sur de Honduras en Choluteca, donde tendremos pues algunas incidencias de bastantes lluvias con tormentas eléctricas también en la zona de San Carlos. Las temperaturas máximas con un ambiente bastante fuerte en Occidente 34-35, sensación térmica 36-38, Managua hacia arriba de 29 a 31, Ocotalis y Somoto 30 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Gionoteca de 26 a 28 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 30 a 33 grados centígrados, el Triángulo Minero de 29 a 31 grados centígrados, el de la Iote a Nueva Guinea de 30 grados centígrados y la zona del Caribe que mantendremos de 28 a 29 grados centígrados. Mientras tanto, la ausencia de vientos que estamos teniendo con vientos débiles que están afectando a nuestro territorio están generando también condiciones muy favorables de posible disminución de vientos sobre el territorio nacional, como lo podemos apreciar, que tendremos solamente en la mayoría del territorio un promedio de 37 a 38 kilómetros por hora ráfago de ocasión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.